Tía, ya te dije que hoy no puedo. No, no, pero es que estoy agotada, tía. Y así eso, mañana, ¿vale? Vale, y mejor a ti. Venga, un beso guapa. Chao. ¿Tienes todo listo para mañana? Sí, todo listo. Mañana realizaremos la operación. Mañana empieza la fiesta. A día siguiente. ¡Hey, qué tal, cómo estás! Bueno, mejor, aunque... Aunque sigo con dolor de barriga. ¿Me puedo extraer un poquito de agua, por favor? Claro, espera un momento. Gracias, déjamela... Déjamela aquí en el suelo, por favor. ¿Qué estás mirando? Ah, nada, mira. Mira esto. ¿Y eso te gusta? Pues sé. Ya voy yo, espera. Vale. No, 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 no ¡Gracias!